El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado sin problemas el orden del día. De esta manera, unánimemente los concejales dieron el visto bueno al inicio del desahucio del Burger King de la Avenida Uruguay. La Corporación Municipal estimó conveniente la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para facilitar que los vecinos acudan con sus propuestas al Pleno y también la aplicación de los coeficientes catastrales de acuerdo con la normativa del Gobierno Central para 2015, así como la entrega de distinciones y condecoraciones a miembros de la Policía Local. A pesar de los votos en contra de la oposición, se seguirá adelante con la paralización del contrato con ParControl hasta que llegue el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo y se firmará con producciones Baltimore SL el convenio para la organización del Law Festival hasta 2020. Mientras se discutía la firma del contrato para la realización del Law Festival, en su turno de palabra, la primera teniente de alcalde, Gema Amor, responsable también del área de escena urbana, se dirigía al concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer. Tal vez ese refrán que se debe utilizar todo el día, en su vida, en su vida diaria, ese refrán que cree el ladrón, que todos son de su condición. Criticándole por haber realizado recientemente dos ruedas de prensa donde denunciaba el pago de sendas facturas, muy por encima de los precios de mercado a la concesionaria de parques y jardines, la generala, adjuntando documentación oficial con la firma de la propia concejala del CDL. Sin embargo, traspasando las normas del debate político, el concejal Ferrer, mientras era criticado, colocaba sobre su mesa macetas con plantas ornamentales idénticas a las que la edil liberal tan caras paga. Y la cosa podía haberse quedado ahí, como el zapato de Khrushchev en su famosa intervención del 12 de octubre de 1960 en la Asamblea de Naciones Unidas, pero no. El alcalde Agustín Navarro tomó uno de los macetones que decoran el salón de plenos y lo puso sobre la mesa entre él y el secretario. A ojos de los asistentes parecía un pulso para ver quién tenía la maceta más grande, en una escena que Berlanga retrataría como más propia del imperio austro-húngaro bloque de una corporación municipal del siglo XXI. Posteriormente el alcalde pidió públicamente perdón. A pesar de que todavía quedaban asuntos por tratar, bien puede decirse que el pleno acabó ahí. El mes que viene, más.